En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco, aves de paso que se quedará. En la ciudad todo se paga con tarjeta, aquí la gente es muy discreta y por la calle no te van a mirar. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido, consumo, sumo, oferta, derroche, busca paraíso en tu ciudad. Flores de cemento vi crecer, nada es lo que te parece, día, presión, noche, evasión, siempre amanece. En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, y dice la trompeta, mira. En la ciudad, si no te paran, te atropellan, sin papeles no vale la pena, nadie trabajó, te van a dar y el negro te van a pagar, la mafia se va a aprovechar. Ay, soledad, no me dejes soledad, no me dejes soledad, no te vayas soledad, ay, soledad. La soledad se apodera de la ciudad, al miedo no hay sistema de seguridad. En la ciudad, 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 en la ciudad. Así Gracias